Un apartamento que se compra más tranquila, ¿no? El cumple del piso de los estudiantes y luego escucharán uno dedicado a la cirugía estética. No pide al suelo ni el cuarto baño ni hace comida y siempre tenemos hambre, todo lleno de basura y más de una habitación casi casi no se utiliza porque ya están atardesos de los cartones verdes le pisan. Este don turno se trajo una noche a una muñeca y le estuvo dando copas para recorrer a la cova y allá de la calentura le llamaba hasta humo la vaporeta, esa tía era muy viva, solo iba lo que iba cuando se vio tanto culo para allá sola se volvió loca, no fue dando un repaso de arriba abajo y lo puso tieso, pero paso del piso no quito un tiento ni un estorbo, total que esta tía vino tan solamente más llamo a poco, bello, bello son tus ojos, bello, bello son tus labios, ay, qué bello es tu semblante, ay, 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 que bello tiene muchaza por toda parte. Normalmente por la tele salen famosos, aunque lo nieguen van a operarse para no sentirse viejos y acuden al cirujano, a la silicona, liposucción, negrita, vapor, y se arreglan el pellejo como Marujita Vía, que de cuando cuando va y se opera de cuerpo entero y gata más silicona que una contrata de cristalero. A mi maldicio que quiere operarse rocí de fármaco, que aunque se maquine mucho, tiene cara de cachucho, quiere quitarse el pedazo de tabique que le coge toda la navia, quiere el mismo panorama, que es gitano de Getama, que es cirujano la viso, lo siento yo, no puedo esperarte, aunque los resultados de los análisis son correctos, te falta un documento y tú ya sabes más que de sobra, que no toco 60.000 que si no me traes permiso de obra. Pero me llamo en tus ojos, pero me llamo en tus labios, ay que me llamo en tu semblante. Anda xoxo, vete a tu casa para desvirarte.